Yo necesito mantener en alto la moral de los trabajadores, yo necesito mandarle un mensaje a las familias de los 34 mil colombianos que produjeron esta refinería, 34 mil colombianos que tienen que mirar todos los días a sus hijos a los ojos y decirle yo me siento orgulloso de haber trabajado en la construcción del proyecto más importante de la historia de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Esos 34 mil trabajadores son gente honrada que trabajaron honradamente bajo el sol de Cartagena y esos 2 mil trabajadores que mantendrán la refinería y la pondrán a producir valor también son gente honrada y es muy importante que si bien investiguemos e identifiquemos a quienes actuaron mal, también le demos el respeto que se merecen al trabajo de los 2 mil actuales y los 34 mil que participaron. Me gustaría sacar de sus cabezas y de las cabezas de sus lectores y sus oyentes y sus televidentes es que el costo final de 8 mil millones menos el costo inicial de 4 mil millones es una aproximación a un sobrecosto o a problemas de corrupción, eso no es cierto. En la mitad que hubo, este costo de 3 mil 900 era con ingeniería de detalle cero. O sea, ahí realmente ese costo de su... Usted no sabe la casa que quiere construir y ya dice cuánto le va a costar. O sea, no sabe los lavamanos, no sabe cuántas las escaleras, no sabe cuántos cuartos va a tener y usted ya dijo cuál es su presupuesto. Eso realmente no tenía ningún sentido. Cuando llegamos acá ya el costo era superior a... Cuando teníamos ya el diseño de detalle el costo ya era superior a los 5 mil millones de dólares. De ahí en adelante hubo la huelga, en el entretanto hubo la ola invernal y obviamente estos retrasos se componen porque usted demora el envío desde Italia, desde la India, desde Houston, de materiales y de grúas, etc. De manera que hay costos que son justificados. Por eso tampoco es la diferencia entre los 8 mil y los 5 mil. ¿De acuerdo? Hay costos de esos que son importantes, que son justificables. 500 millones de dólares de una vuelta. Contrato es con CBI Internacional. Ellos tienen una fila en Colombia, pero esa es una empresa que estaba dedicada al personal acá. Nuestro contrato y las cláusulas que nos permiten iniciar este proceso son cláusulas en ámbitos internacionales. CBI tiene su base en Houston y es la empresa que responde por eso. Entonces no hay tanta preocupación por CBI Colombia. Yo llevo menos de un año en Ecopetrol. El año pasado recibimos 170 anónimos. Todas esas hipótesis las evaluamos y son los 16 resultados. Anoche salió un informe sobre una cosa, digamos, que le causó mucho extraño. Y me acordé de esa idea. Solo realmente uno de cada 10 hipótesis de anónimos son ciertas. Las 10 son muy preocupantes. Ese 10% es el 16. Y uno tiene que actuar sobre todas las 16 de manera implacable. Pero tenemos que coger una pizca de sal cuando dicen es que CBI hizo esto o CBI hizo lo otro. Hace tres días yo llamé a cuando salió el detalle de que había una secretaria que supuestamente ganaba 30 millones de pesos. Por supuesto son detalles que uno... Llamé a Reyes y le dije, por favor, averígueme quién era, por qué se ganaba. Reyes revisó todos los contratos. Al día de hoy, es posible que aparezca. Y vamos a pedir que aparezca y que nos muestren contratos. La secretaria del representante de CBI, el señor Masuda acá, nos ganaba creo que menos de 4 millones de personas que estaban más caras de CBI. ¿No es cierto? Entonces, digamos, alguien suelta un anónimo, había una secretaria de 30 millones y eso nos indigna a todos. Al primero, al presidente de Comentrol. Recuerden que estos recursos salen de Comentrol. ¿No es cierto? En última, son los recursos nuestros y hoy por hoy tenemos el precio a 30. Bueno, no les voy a contar mis cuitas. Pero el primer preocupado es uno que llama, ¿cómo puede ser que esto estuviera basado? No, revisamos todos los contratos. Si aparece, vamos a ver quién le hizo ese contrato o no. Pero al día de hoy, ningún contrato de una secretaria ha aparecido por ese valor. Los técnicos, ingenieros y abogados de nuestra parte se reúnen con los ingenieros y abogados de ella. Eso se surtió desde, si no estoy mal, septiembre del año pasado hasta enero. Ya entramos en 3.2, que es la fase en cual nuestro vicepresidente se reúne con el vicepresidente de Construcción. El vicepresidente de Construcción con el vicepresidente de Sibianay. Esa se debe surtir, pues es una cuestión de semanas, de pronto uno o dos meses. Y ahí entramos a la última fase, que es una fase en que el presidente se reúne con el presidente de Sibianay. Si no se logra llegar a un acuerdo ahí, se hace tránsito hacia el Tribunal de Arrucamiento. Nosotros hemos sido los que hemos presentado las quejas, hemos iniciado el proceso del DREA. De manera que los tiempos son inciertos en este momento, pero es cuestión de semanas el avance. Ayer yo hablé con el fiscal y con el vicefiscal de que hubo una diligencia en la diligencia magnífica, haga la diligencia, pero por favor, esa refinería produce al día 4 millones de dólares. Entonces, lo que no podemos hacer es afectar la integridad operativa de la refinería, porque 4 millones de dólares al día es toda la plata del mundo, máximo en un año tan retado con precio, etc. Y ellos lo entendían perfectamente y pues les manifestamos lo mismo a ustedes. Es fundamental la continuidad operativa de nuestra refinería. Son costos del siguiente tipo. Gerencia deficiente, baja productividad, pobre supervisión de campo, exceso de personal tanto de CBI como de contratistas, cambios de ingeniería no planificados, compras retrasadas, etc. O sea, estos rubros, año a año, uno va llevando una cuenta y la ha cuantificado al cierre de cada año. Y al cierre del proyecto, y entiéndanme una cosa, en el momento en que yo llegué en abril, la pregunta era, ya tenemos pues toda esta carga probatoria, digamos, por llamarle a una manera, iniciamos el proceso y la gran pregunta era, pues, ¿se puede generar alguna disrupción en la terminación del proyecto? Porque el último 1% es casi el más difícil de todos. Y la resolución, la respuesta de la Junta Directiva de RFI-CAN, en la que yo empecé a participar desde abril, fue, esperemos acabar el proyecto y ahí iniciamos el proceso de diálogo para resolver este conflicto. Entonces, esa fue una respuesta desde nuestro punto de vista razonable, que fue, primero acabemos la refinidad, pongámosla a funcionar, y ahí iniciamos los procesos. Nosotros ahora, este es un proceso supremamente delicado de comprar y vender crudos por un lado, y refinados, y de comprar la dieta correcta. Y eso requiere un trabajo, digamos, de filigrana día a día. Usted todos los días compra crudos y todos los días vende refinados, en el mercado mundial y en Colombia. Nosotros estamos orientándonos a maximizar el valor de la compañía para que pueda pagar su deuda, pueda pagar la que Ecopetrol adquirió para respaldar a RFI-CAN, y nos pueda dar utilidad. Eso, obviamente, será una rampa. Este año es una vez de transición, este año no esperamos a revés, este año Ecopetrol le transfiere a replicar una suma muy importante en Ingel. El próximo año ya es un año de alcanzar velocidad de crucero, y pues en los próximos años esperamos con la mejor herencia posible que el proyecto cumpla esos objetivos.